¿Dije que se viene el reto? Siga malos pensamientos. El reto. ¿Conoces al detalle todo lo que pasa en el mundo cada día? Diario, diario. ¿Legues hasta la última coma de todas las noticias que se publicaron? Seguí ya de internet. Comproba si estás bien informado en... El reto. ¿Y ok? El reto. Atrevete a responder este test sobre las principales informaciones de las últimas horas. ¡Es tan difícil! ¿Estás listo para... El reto. El reto. Jugamos al reto con los electrodomésticos de Enxuta. En 3, 2, 1... ¡Reto! Y el primero que vamos a llamar es el celular que termina en 0, 94. 0, 9, 4. Llama. 0, 9, 4. Hola, Peti. El reto. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Peti? Muy bien. ¿Quién sos? Ignacio Canelone. Ignacio. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, Peti. Ignacio, ¿te querés ganar los electrodomésticos de Enxuta? Obvio. Arrancamos con la cafetera eléctrica Enxuta. Dale. Para eso... Para eso... ...tenés que contestar tres preguntas correctamente. Muy bien. Vamos con la primera. Primera pregunta. ¿Cuál es el nombre exacto en donde el Congreso de Florida promulgó las tres leyes fundamentales? El 25 de agosto de 1825. ¿Qué? El lugar. ¿Cómo se llama el nombre del lugar en el departamento de Florida, donde se declaró la independencia? Ignacio. Sí. ¿Estás ahí? Sí, estoy pensando. ¿Estás pensando? Nombre exacto del lugar. Nombre exacto del lugar. 25 de agosto. Pará. Nombre exacto del lugar donde se declaró la independencia de nuestro país en el departamento de Florida. No le tiren piedra, por favor. Por favor. La pierna alta. ¿Eh? La pierna alta. ¡Correcto! Perdón, vos tenés... Perdón, ¿no? Capaz que no le tengo que hacer esta pregunta. Pero te cuesta vos razonar porque me dijiste, estoy pensando. Y demoraste un minuto. Sí, sí. Sí. ¿Qué tenés? ¿Falta de memoria? Sí. Mucha memoria. Tengo que buscar en muchos lugares. Claro. ¿Cómo sabías? ¿Te vino? ¿Te vino? Sí, sí, me vino. De la escuela. Bien. Perfecto. Segunda pregunta. Nombre del político uruguayo que estrenaba documental en Netflix que terminó cancelándose el pasado viernes. Nombre del político uruguayo que estrenaba documental en Netflix que terminó cancelándose el viernes pasado. ¿Por qué? Pará, no, pará, pará. ¡Mujica! ¿Eh? ¡Mujica! ¡Correcto! Pará, ¿por qué dudabas? ¿Dudabas? ¿Eh? ¿No sabías que era la película de Mujica? Estaba en duda. Sí. ¿Vos sabés por qué se canceló? No, no, la verdad que no. No. Antes te acordás que las películas eran prohibidas para menores de 12, menores de 15, menores de 18. Era una franja, dos franjas, tres franjas. Bueno, esta tiene nueve franjas. Esta tiene nueve, es prohibida para todos. Atención. Tercera pregunta, si la respondés correctamente. Sí. ¿Te ganás la cafetera eléctrica en Chuta, listo? Listo. Nombre del grupo que en los años 90 fue un éxito mundial y que confirmó su actuación en Uruguay el próximo año. Grupo. 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 Que fue un éxito. El docente. ¿El docente? ¡Boludo! ¿Bobo? Grupo. ¿Qué fue? Pará, pará, pará. Apá que no entendió la pregunta. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Grupo. ¿Qué fue? Grupo. Grupo. ¿Entendiste la pregunta o no? Sí, pero no la sé. Bueno, pará. Antes, antes si me permitís, voy a hacer un chiste. ¿Qué? Atención. Mamá, mamá. En la escuela me dicen Backstreet Boys. ¿Quién te dice así? Everybody Party. Everybody Party. Bien. ¿Nombre de la banda? Backstreet Boys. ¿Cómo? Backstreet Boys. ¡Correcto! Vamos todavía. ¿Vos bailabas? ¿Qué edad tenés, Ignacio? Yo, eh, 37, pero no, no es el estilo de música. ¡Andá cagá! ¿Para qué música? ¿Qué música te gusta? Tropical. ¿Tropical? Sí. No me digas que fuiste a bailar a... No, no. Pará. Próxima pregunta. Dale. Y si la contestás correctamente, te ganás la tostadora en Yuta. Muy bien. ¿Estás listo? Listo. ¿Qué figura de Hollywood, qué actor de Hollywood, despidió a su empleada por mirar muchas series de Netflix y usar sus tarjetas para cenas lujosas? Atención. Robert. Robert De Niro. ¡No! ¡Sí! ¡Correcto! Pará, pará, pará. ¿Yo escuché un rover de una mujer? No. No, no. ¿Yo escuché un rover? Pará. ¿Yo escuché un rover? ¿Le soplaron? No. ¿Le soplaron? Te ganaste la tostadora, eh. Muy bien. ¿Vos querés ganarte la jarra eléctrica? Sí, ya que estamos. Sí, Peti, dale. Contestame esta pregunta. ¿Estás listo? Listo. ¿Qué músico uruguayo recibirá el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación? ¿Qué músico uruguayo recibirá el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la Grabación? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya! Se ganó la cafetera en la tostadora, eh. Sí. Próximo, quedó colgada esa pregunta, eh. Sí. Próximo. Celular que termina en 837 837 Peti, demasiada ayuda, no seas malo Pará, pará ¿Nosotros ayudamos a la gente? No Vamos Peti, tenés clavo de electro Hola Hola, el reto, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿quién sos? Jonathan ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido Muchas gracias Bueno, tenés tres preguntas a partir de ahora, ¿eh? Sí Si las contestás correctamente, te ganan la cafetera Pará, que voy a estacionar Estacioná, por favor Sí La cafetera eléctrica en Yuta puede ser tuya Hoy ando mal porque no vi ninguna noticia, pero vamos a hablar Bueno, esta es de la semana Bien Primera pregunta que quedó colgada ¿Listo? Sí ¿Qué músico uruguayo recibirá el premio a la excelencia musical de la Academia Latina de la grabación? Medio fato esto No Vos sabés que me río de todo el mundo cada vez que haces eso porque no puedo creer y ahora no tengo ni idea No es ruso, no es ruso, por favor, no es ruso No es ruso Medio fato, pero no es ruso ¿Hugo? 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 Eh, no, no FAAA Mirá que humo que da Ruso Ruso Factor Ruso 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 ¿Hubo fato ruso? ¡Correcto! ¡Qué vergüenza! Alguien que da el cáncer de Sturic. No, no, no. ¿Le salió? ¿Alguien le sopló? No. Jonathan. Sí, decimos. Bajá el volumen de la radio, por favor. Sí, perdón. Primera pregunta bien respondida. Bien. ¿Vamos con la segunda? Vamos. ¿De qué color? ¿Sería el partido según María Julia Muñoz? No, yo no puedo creer que hagan esta pregunta. Bien, bien, bien. ¿De qué color sería el partido que si llega a ganar se pudre todo? Eh, ¿Rosadito? ¡Corre! Rosadito verdoso. Con Rosadito, Rosadito, Rosado y Rosadito verdoso. Rosadito verdoso. Sí, qué genia es la ministra, ¿eh? Una craña, ¿verdad? Sí, pero por favor, consígale un lugar en la llamada porque el año que viene... Bueno, ¿estamos listo? Jonathan. ¿Estás ahí, Jonathan? Sí, 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 estoy acá en el Tarbañal y los Horneros. Perfecto. Dos preguntas bien respondidas. Bien. Bien. Si contestás correctamente esta... ¿Eh? ...te ganás la cafetera eléctrica en Utah. Perfecto. Bien. A ver. A ver. Una fácil. Estoy, estoy buscando, estoy buscando. Nombre. Esto es increíble. Eh, eh, no. Nombre no. Eh, eh, no. Esto es increíble. Marca de auto. ¿Qué? ¿Qué? Marca de auto que eligió el jugador de fútbol, Naitan Nandes al llegar al Cagliari. Uy. No leí la nota, pará. Este. Pará, pará, pará. A ver. Marca, marca de auto que eligió... No, no saben lo que es el auto, ¿eh? Nombre, eh, marca de auto que eligió Naitan Nandes al llegar al Cagliari. Es una cremita, yo lo vi el auto. Sí, sí. ¿Puede estar? Con tapizado rojo en el interior. Sí. Y acá se tomaba el... Sí. Pará, pará, bam. Este. Bueno. ¿Cómo? ¿Eh? Pará, pará. ¿Qué dice? Mac. ¿Qué tiene que ver Mac Donald acá? McDonald's, no. Mac, Mac, Mac. ¿Un McLaren? ¡Correcto! ¡Correcto! No sabés lo que es el auto. Yo me río de todo cuando hacen esto. Yo no puedo creerlo. ¡Ridículo! ¡Te ganaste la cafetera eléctrica en Yuta! ¡Infeliz! Y si contestás correctamente... ¿Qué pasó? Sí. Me gané la cafetera entonces. ¿Te ganaste la cafetera? Sí. ¿Querés ganarte la tostadora? Sí, cómo no. Bueno, contestás correctamente esta pregunta. A ver. ¿Está fácil? ¿Está fácil? Fácil. Nombre del temporal que se producirá el próximo fin de semana. ¿Está fácilmente? Eh, Santa Rosa. ¡Correcto! Te ganaste la tostadora. Bien, bien. ¿Y te podés ganar la jarra eléctrica? Sí. ¿También? Bueno. Sí, si contestás correctamente esta. A ver. Nombre del político que dijo, nos van a terminar imponiendo una ley por la que la homosexualidad sea obligatoria. Guillermo. ¿Eh? Guillermo. 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 Guillermo, pará. Sí. Sí. Do, re, mi, pa, sol, la, sol. Guillermo, domené. ¡Correcto! ¿Vieron cómo funciona la mente humana? ¿Qué? Sí. El resto es un ejemplo de cómo funciona la mente humana. Se acaban de llamar de inyuta que los premios los tenemos que poner nosotros. Porque la gente no contesta una porón. Explota la radio, explota mi mente y se siente diferente. El corazón ríe, la gente sonríe. Esto lo tenés que oír. Explota tu imaginación. Betty, para la próxima, llévales los electrodomésticos a la casa y no pregunten nada. Explota la radio, explota mi mente y se siente. ¿Tenemos la mano? Todavía no. Estamos en eso. Estamos trabajando para usted. Mano martes al 101.9. Mano martes al 101.9. Si hay algo que me tranquiliza es... Si hay algo que me tranquiliza es... Seguí la frase al 2-400-8-2-3-5. Si hay algo que me tranquiliza es... Si hay algo que me tranquiliza es... Seguí la frase al 2-400-8-2-3-5. Moto, Telefunken, Brasil, al 101.7. Ahora después te cuento. Presentó Sarubi, de familia...